Vamos a ver este tema que es muy delicado debido a que involucra niños, adolescentes, doblemente vulnerables, primero por su edad y segundo porque en muchos casos son víctimas de violencia que deben ser protegidos por el Estado, en este caso a través de Conani, pero según el testimonio de un adolescente que estuvo en ese hogar de paso de Jarabacoa y también de sus familiares, allí se hace todo lo contrario. Nos revelan las dramáticas y preocupantes situaciones de abuso físico y psicológico que presenció al punto de que han afectado su salud mental. También tuvimos acceso a las cartas de dos adolescentes que están todavía allí y que están clamando por ayuda. Todo esto ocurre en medio de constantes escándalos y denuncias contra Conani en los últimos años, por eso acudimos a un hogar de paso, como dije, en Jarabacoa, para comprobar la situación. Conversamos con las autoridades para saber qué está sucediendo de verdad y qué se puede hacer, porque no hay duda de que si eso es así, el Estado no está protegiendo, el Estado está realmente haciendo todo lo contrario. Veamos el trabajo de investigación. Eso piensa una joven de 14 años del Consejo Nacional para la Niñez, Conani, creado el 23 de noviembre de 1978 para aprobar las políticas públicas en favor de los niños y adolescentes y garantizar su protección. Su actual presidenta ejecutiva es la doctora Luisa Isabel Obando y la directora ejecutiva Alexandra Santelices, quienes tienen a su cargo dirigir todos los mecanismos de protección del Estado a los menores, incluyendo unos 10 hogares de paso en diferentes puntos del país que sirven como centros de acogida provisional de niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser víctimas de maltrato o procesos legales. Aunque según lo narrado por esta adolescente que estuvo dos semanas en el hogar de paso, ubicado en Jarabacoa, La Vega, allí ocurre todo lo contrario. Es una especie de cárcel de menores donde se perpetúa el abuso. Pero antes de pasar a ese tema, expliquemos brevemente cómo esta jovencita llegó allí. Ellos dijeron que por un problema me tenían que entrevistar. Mi mamá les dijo que está bien, pero que se me iban a traer a rato. Ellos dijeron que me iban a llevar el mismo día. Me lo encontré extraño porque no tengo problemas con la justicia. Le pregunté que por qué. Y me dijeron que no podían dar detalle en ese momento. Ellos me dijeron que se la iban a llevar a la fiscalía a Puerto Rico. Que si yo quería que fueran. Al ir a la fiscalía, le dijeron que no le podrían entregar a su hija, la cual estaba siendo llevada a un hogar de paso. Yo fui al Conani que yo conozco, que es el que está en Los Minas. Me dijeron que ella estaba en la oficina principal, que es la Máximo Gómez. Resulta que ella nunca pasó por ahí, nunca estuvo ahí. Ahora saben que la menor fue trasladada a ese hogar de paso ubicado en Jarabacoa. Aunque ese dato era desconocido por la madre en ese momento. Nunca me dieron información sobre ella, solamente decían que ella estaba bien. Relata todo lo que vivió desde el primer día que estuvo allí, cuando empezaría a vivir una pesadilla que la persigue hasta el día de hoy. Me buscaron el colchón, el colchón tenía un bajo, un bajo a mí, ella me prendió una sábana, yo se la atendí, me acosté. Después bajamos a cenar, la comida estaba mala. Pero esos serían los menores de los inconvenientes que le esperaban, pues presenció cómo golpeaban a una embarazada menor, la cual casi pierde el embarazo, y cómo adolescentes cometieron un abuso contra otra de 16 años porque no utilizó el baño que le correspondía. Esa niña la obligaron a quitarse la ropa, a caminar en los pasillos. Y cuando la obligaron a encuadrarse, la guía no dijo nada, lo único que sacó el teléfono y se puso a grabarla. Se pelean entre ellas ante la escasez de productos de uso personal, lo que no se entiende, porque Conani recibe numerosas donaciones y tiene un presupuesto aprobado de más de 1.600 millones de pesos para este año. No tienen champú, no tienen para su higiene. La niña me dijo que vio una niña limpiándose los oídos con un papel de cuaderno, que lo envolvió y con eso se estaba limpiando los oídos. Denuncia algo muchísimo más grave, pues presenció que las niñas se autolesionan. Cuando se ponen a gritar o que se quieren ir para su papá, se cortan con tijeras y con gilet. Y la llevan a alguna, la que se cortan profundo, la llevan para la enfermería, le dan puntos y la mandan para el cuartico. Se refiere al cuestionable método del castigo que utilizan en el hogar de Paso de Jarabacoa. Un cuarto de aislamiento que también salió a relucir en junio del 2021 cuando se tomaron acciones legales contra 13 empleados del hogar de Paso de Conani en Jarabacoa. La Unidad de Atención a la Violencia de Género Intrafamiliar y Sexual de La Vega recibió una denuncia de la misma dirección de Conani, estableciendo que desde el centro que está en Jarabacoa había niñas que habían denunciado maltrato. De acuerdo al informe policial, el 15 de noviembre del 2020, la entonces directora de esa institución, Paula Disla, se trasladó al hogar de Paso en Jarabacoa para una visita de supervisión junto a autoridades municipales. Cuando fue abordada por varias niñas, le manifestaron lo mismo que la adolescente nos habla ahora, que la alimentación no era la adecuada, que no le suministraban los materiales para su aseo y que eran sometidas a prácticas de barbarie, consistiendo en amarrarlas con sogas en la cama. La funcionaria habló sobre el tema al ser entrevistada en el programa Desclasificado de la periodista Addis Burgos en julio del 2021. Nos querellamos ante la que nos representaba ahí, que era la encargada del hogar de Paso. Incluso después de mi visita, ella renunció. Y nuestra querella, que fue a pocos días de esa visita, creo que en esa semana misma, era hacia ella. Porque si las demás habían incurrido en falta, la falta mayor fue la de dirección. Y en atención a esa denuncia, el Ministerio Público necesariamente investigó, profundizó, inclusive solicitó medidas de coerción a varias de las empleadas y empleados de esa institución. Precisamente en el expediente se muestran fotografías y testimonios sobre el cuarto de aislamiento que menciona la adolescente, que ahora entrevistamos. En aquella ocasión, las autoridades ocuparon en el cuarto una soga de aproximadamente 8 metros de largo, cuatro pedazos de sábana en tiras de 120 centímetros de largo. Era chiquito, no tenía piso, tenía la tierra así. Y un bajo, sin luz, nada más con una ventanita. Si no comía tan bien, lo amarraban con tiras, lo trancaban por un cuartico. Lo que puede tener graves consecuencias para los adolescentes, según explica este psiquiatra infantojuvenil, al expresar que la sujeción física y el aislamiento pueden ser métodos utilizados para la preservación de la integridad tanto de la propia persona como de los demás, siempre y cuando se realicen en un escenario clínico y siguiendo los protocolos. Es extremadamente difícil, por no decir imposible, poder implementar esas medidas en un ambiente no clínico, en un ambiente de vivienda. Entonces, cuando sometemos a un adolescente a ese tipo de medidas disciplinarias, estamos poniendo en riesgo esa formación de la estructura del yo. En el cuarto de aislamiento, también encontraron cuatro pruebas de embarazo sin usar y una lista de medicamentos controlados suministrados a las menores. Al inspeccionar la cocina, comprobaron que los alimentos estaban en estado de descomposición, una estufa con escape de gas y agua potable almacenada en contenedores de basura. En la entrevista concedida a la entonces directora de la institución, reconoció que muchas de las menores tenían condiciones mentales. Sí, encontramos casos terribles de salud mental. Encontramos muchos casos de depresión. Muchos casos, cuando digo muchos, porque de 97 no tengo el número exacto ahora mismo, pero por lo menos unas 27 niñas entraron en un programa de salud mental. En el expediente del 2021, las psicólogas Fátima López Carmona y la guía María Mirileidi Lora habían denunciado que en el Departamento de Psicología y Enfermería del Hogar suministraban medicamentos controlados a las menores, que las noches, como no hay enfermeras, los medicamentos eran suministrados por los guías. Otra empleada, Marlene Walter Ángeles, estableció que el psiquiatra solo va al hogar cuando le es solicitado. Una gran parte las atiende por WhatsApp. Así lo evidenzan estas conversaciones del personal con un psiquiatra, como esta que data del 11 de mayo del 2019, que revela la carencia de medicamentos y la falta de continuidad de los tratamientos en perjuicio de los menores con alguna condición mental. Un miembro del personal escribió a las 10 y 39 de la mañana, tenemos un adolescente, la cual tiene esta medicación en el hogar que estaba anterior, o el Butrin y suplix. Ella actualmente está ansiosa, agresiva y con llanto recurrente. En el hogar no contamos con esa medicación. Tiene tres días sin ser medicada. El doctor responde casi una hora después, vamos a ponerle una ampolla de fendramin intramuscular, que según especialistas, aunque no es un tratamiento ideal, es un ansiolítico comúnmente usado para enfrentar los efectos adversos de otro medicamento, ya que es un antialérgico. O sea, está medicada severamente con medicamentos importantes para las personas esquizofrénicas o con depresiones muy graves, y lo que se le manda es un antialérgico para que se duerma. En otra conversación de WhatsApp de junio del 2019, se evidencia la polifarmacia, que consiste en usar múltiples medicamentos psicoactivos que pueden ser sumamente riesgosos en adolescentes, ya que pueden aumentar su irritabilidad y sobre todo en circunstancias hostiles como estos hogares de paso. Se establece lo siguiente, adolescente de 15 años de edad, síntomas que presenta, falta de control de impulsos, agresividad y alucinaciones visuales y auditivas. A lo que el psiquiatra responde, le vamos a medicarla con carbamazepina, quetiapina, fendramín, aloperidol y una ampolla intramuscular. Están principalmente aprobados para su uso en el trastorno psicótico hacia el espectro de la esquizofrenia, lo que comúnmente se le conoce como esquizofrenia. En enero del 2019, se conversa de otra adolescente, donde establece que está ansiosa, que consumía marihuana a diario, buca y cigarrillo. Presenta automutilaciones para llamar la atención, ya que son heridas superficiales, no está siguiendo normas. El síndrome de abstinencia. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado en caracterizar cualquier tipo de conducta autolesiva como una forma de manipulación. La manipulación es una manifestación psicológica válida, es decir, hay trastornos y hay alteraciones cuyas manifestaciones incluyen acciones de manipulación, pero no podemos como profesionales de la salud mental tomar esto superficialmente. De acuerdo al especialista, hay una multitud de elementos causales de las autoflagelaciones, pero en este contexto, un hogar de paso suele ser una forma de protesta y un intento de tener control sobre lo que está sucediendo a su alrededor. Lo importante de esto es que en el expediente de la Fiscalía habla justo y repetimos lo que establece la joven denunciante en este momento. Siguen todas las conductas y las situaciones que se presentaron en el 2021. Son niños y adolescentes que han tenido muchos estresores en su proceso de formación. Entonces, uno de los elementos que caracterizan ciertas estructuras de personalidad que podrían eventualmente convertirse en trastornos de personalidad son estas autolesiones. La niña dice que si van a visitarla, si va alguien a visitar, solamente sacan a pasillo a la que se ven físicamente bien, pero a la que tiene muchas cicatrices en las manos no la dejan que salga, obviamente para que no le den las cicatrices. El expediente también contiene una carta de una guía del centro fechada el 20 de noviembre del 2020 en la que renuncia debido a la poca seguridad, tanto para las menores como para el personal. Posibles situaciones legales que pudieran presentar un empleado debido al mal manejo del equipo técnico y pagar las consecuencias quienes siguen sus órdenes. Y que los menores no reciben la enseñanza por la incapacidad del equipo técnico, incumpliendo con la declaración de los derechos de recibir una educación, por lo que no quiero ser parte de esta vejación. Cierra comillas. Y precisamente una entrevista realizada a una adolescente de 16 años, esta expresa su deseo de que le regalen un libro nacho para aprender a leer. Sin embargo, de acuerdo a la página web de Conani, para el año escolar 2022-2023, 285 menores fueron inscritos en diferentes programas del MINER. Los niños se benefician también de talleres de arte, manualidades, danza, pinturas, terapias alternativas con animales y teatro. Es una realidad totalmente distinta a la narrada por las menores en las entrevistas realizadas por la Fiscalía en 2021 y por la joven que nos da la entrevista, revelando que más que un centro de protección es una especie de cárcel con mecanismos de tortura. Una menor de 16 años declaró que sufría maltratos de una guía identificado como Calvin en el 2021, quien le hacía contención, poniéndole los brazos hacia atrás, llevándolos al hombro, le inyectaba y le entraba a un cuarto oscuro donde se le salía la lengua y sus manos se ponían inmóviles. Otra menor afirmó que este mismo guía le propinó un golpe en la boca a una de sus compañeras, la cual estaba sangrando. Todas estas jóvenes son víctimas de un sistema que no tiene las herramientas para poder asegurar su integridad. Todo lo que tú acabas de describir desde el punto de vista de salud mental es completamente aterrador. Otra menor de 15 años estableció que la guía la lanzó por las escaleras y en otra ocasión una compañera la lanzó del camarote y se fracturó una pierna. En el expediente también incluyó la muerte de un adolescente de 15 años en el hogar de Jarabacoa en diciembre del 2019. Según el acta de defunción, la causa fue edema y congestión pulmonar, lo que da indicios de ser más descuido que otra cosa. Sin embargo, estos testimonios no fueron tomados en cuenta, pues solo se impuso medida de coerción consistente en presentación periódica a las tres acusadas. A las diez restantes se le otorgó libertad pura y simple. Este caso murió en la justicia. Se pudo verificar que era una especie de subordinación de las adolescentes que estaban en el lugar y que no se sentían cómodas y muchos de los maltratos que se denunció en ese momento fueron realizados porque se subían en paredes muy altas que eran utilizadas para saltar y poder salir del centro. Desde entonces, las tragedias en Conani han continuado. En octubre del 2023, también muere un adolescente de 17 años en otro hogar de paso en Santiago, donde tenía tres años ingresado, cuando la ley establece que no pueden pasar de seis. Y fue diagnosticado con discapacidad intelectual severa y agresividad, por lo cual se encontraba medicado. En aquel momento, los familiares calificaron el hecho como una negligencia. Dijo usted, ¿verdad? Entonces, ¿eso medicamento la institución de Conani no se lo estaba suministrando? Para mí que no. Entonces, ¿usted cree que haya sido la causa de la muerte del niño? Sí. Conani ha sido objeto de otros múltiples titulares que evidencian graves negligencias. El 3 de septiembre del 2022, se informó que una niña albergada había caído desde el techo el 30 de agosto del 2022 y que había sido un accidente. Logró recuperar la movilidad tras ser ingresada en cuidados intensivos y ser sometido a cirugía y fisioterapia. Pero tan solo cinco días después, el 8 de septiembre del 2022, ocho adolescentes se fugaron del Hogar de Paso, Quinto Centenario, Distrito Nacional. A la fecha, cinco fueron localizados. En abril del 2023, también se viralizó en las redes un video donde se visualizaba ocho niñas escapándose del hogar de Jarabacoa, lanzando piedras, palos y botellas a una patrulla policial que las juzgaba. Porque entiendo que allá hay niñas que prefieren matarse, morirse, y no seguir estando ahí. Por eso es que se escapan también. En noviembre del 2023, Estefany Díaz Medina denunció públicamente en una entrevista que su hijo de 15 años fue abusado sexualmente por un grupo de cinco menores en un hogar de Conani, donde permaneció cuatro meses. Ahí está el certificado médico, por otro menor. Por otro menor. En enero de este año, la institución vuelve a ocupar titulares por huidas. Una adolescente de 16 años, víctima de explotación sexual y laboral, estaba en el hogar de Jarabacoa y logró escaparse. Escribió, Me quiero morir. Esto es en serio. Por favor, ayúdenme. No quiero estar en Conani. Me voy a portar como una niña de mi edad. Por favor, no me maltraten más. Estableció en su cuenta de Instagram al suplicar ayuda. Fue localizada y albergada de nuevo en Jarabacoa. Lo que pasa es que quizá, con un ejemplo, las mismas personas que trabajan ahí no se atreven a denunciar. ¿Por qué? Porque trabajan para ellos, porque tienen ese cargo, no se atreven a denunciar. Pero, por el testimonio de mi hija, sé que ahí pasa más de ahí. Nada más las sacan a algunas cuando van a París, porque hay embarazadas. Cuando van a París, la sacan para que paran. Cuando paran, la llevan de nuevo para Conani. Y si a ellas le dicen que necesitan algo, le quitan los hijos. Uno de los casos que la chocó a ella fue de una que dice que le quitaron su hija. Su hija. Que ella pidió ropa y le quitaron su niña y que luego vio unas personas que fueron bien vestidas y se ha cansado de buscar y pedir que le expliquen por su bebé. Tuvimos acceso a dos cartas de dos adolescentes que se la entregaron a otra menor que logró salir, donde piden ayuda a sus familiares para salir de allí. Una sola se limita a decir que llamen a su familia y le digan todo lo que está pasando. Mientras, la otra afirma esto es un infierno. Las muchachas se terminan matando y cortándose desde que duran un mes. Se han matado como diez niñas. En este último caso, la carta tenía un número de teléfono de una hermana a la cual contactamos para saber si conocía el paradero y la situación de la menor. Esta fue su escueta respuesta poco antes de cortar la llamada abruptamente. No estoy informada de la situación, pero no puedo dar ninguna información de eso por el momento. Mientras tanto, la adolescente que nos dio su testimonio no ha vuelto a ser la misma ni a tener el rendimiento académico acostumbrado, lo que motivó que la directora de la escuela le gestionara una asistencia psiquiátrica. Pero no nos dieron el informe del centro del examen psicológico, solamente la medicaron. No quisieron dármelo porque ellos saben que la niña tiene un trauma, que ella salió con un trauma de ahí de Conani por todo lo que vivió, por todo el abuso que está pasando en Conani. La escuela le afectó a todos en la familia porque ella tiene más hermanos. Los hermanos solamente lloraban por su hermana, no comían. O sea, aparte de ella, los hermanitos también pasaron por un proceso. Mami me da una patilla para yo poder dormir. Tiene constantes pesadillas con las que revive el principal recuerdo que la atormenta, el abuso a una menor embarazada. A la que le dieron los golpes, casi la mayoría pierden la barriga. Al consultar al especialista sobre el impacto que puede tener en la salud mental de un adolescente, el haber sido sacada repentinamente de su hogar y presenciar todas estas situaciones, tiene altas probabilidades de desarrollar un estrés postraumático. Todos los mecanismos que nosotros tenemos para defendernos de ese tipo de estresores se activan. Todo lo que tiene que ver con el sistema hormonal, cortisol, todo el reflejo de huida o lucha. Y eso pone un estrés sumamente grande. Encima, la menor llevada a Jarabacoa, quien vivió un infierno, fue por error. Este es el grave costo de una equivocación de la institución, donde permaneció 14 días. Me dijeron que me la iban a entregar, pero al otro día. Ellos no sabían a quién estaban buscando. La niña, obviamente, se la llevaron equivocada. No era a ella. No preguntaron por acta de nacimiento. No preguntaron por nada. Mientras tanto, familiares del adolescente se hacen estas preguntas. Pero un niño que está entre 12 a 15 años tiene la oportunidad de cambiar su vida. ¿Cómo tú le cambias la oportunidad de vida a un niño que tú lo estás maltratando? Esto es validado por el especialista. Es esa misma la perpetuación de los ciclos de violencia. Estas jovencitas están sometidas a un mundo en el que es matar o morir. Es la ley del más fuerte. Y eso es precisamente lo que nosotros no tratamos de inculcar en estos niños, sino enseñarles a vivir en sociedad. Por eso, autoridades y especialistas se recomiendan investigar a fondo la situación de los más de 600 niños y adolescentes albergados en los hogares de paso de todo el país. Lo que corresponde es verificar primero que son ciertas esas informaciones y lo otro es tomar los correctivos del hogar. También desarrollar los mecanismos para poder supervisar adecuadamente estos hogares de paso y poder ofrecerle a las personas, al personal que ofrece sus servicios ahí, el entrenamiento y los recursos mínimos para poder llevar a cabo sus labores. Desde el 2013 a la fecha, al menos 28 niños han muerto bajo la custodia de Conani, de acuerdo a estadísticas oficiales, lo que nos hace pensar que podrían ser más. Solicitamos una entrevista a la institución a los fines de aclarar estas denuncias de maltrato físico, psicológico y emocional y justo unas horas antes de la entrevista cancelaron afirmando que nuestro equipo está dispuesto a participar en su programa donde, sin rehuir ni enmascarar nuestras falencias actuales, nos gustaría también tener la oportunidad de comunicar los logros que estamos realizando. Lo que nosotros agregamos. No entendemos esta situación ya que no nos hemos negado a lo positivo, pero antes de abordar sus realizaciones es pertinente explicar por qué sigue ocurriendo según los testimonios presentados todos los hallazgos por los que se tomaron acciones legales en 2021, cuarto de aislamiento, descuido de atenciones médicas, prácticas de barbarie, mala alimentación y falta de actividades lúdicas. corresponderá a las autoridades realizar una investigación oficial en beneficio de estos adolescentes a los cuales, primero, les ha fallado su familia y ahora parece que el Estado también. Repetimos, abierta a que Conani nos explique esta lamentable situación y nos hable lo que según ellos son sus logros. Hawks dee Hawks